Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo juego para dispositivos móviles En el día de hoy chicos he encontrado un juego muy interesante, un juego que se llama Miriam Lo he encontrado en juegos populares y si que es verdad que no es algo a lo que os tengo acostumbrados en este canal No es el típico juego que acostumbro a subir, es un estilo bastante diferente y puede ser que no te gusten este estilo de juegos A mi personalmente me ha llamado la atención este juego porque me recuerda estéticamente a unos juegos muy conocidos Que se llaman Limbo y que se llama Inside, juegos que yo he jugado y que están muy pero que muy bien, son muy interesantes Básicamente es un juego de plataformeo donde nos encontramos diferentes pústiles y la estética digamos, como veis es algo un poquito pues más serio O más como todo muy oscuro y tal, entonces como os digo me ha recordado a este tipo de juegos pero como yo no he jugado este juego No sé si será exactamente así, por lo tanto ahora mismo pues vamos a empezar a jugar y vamos a descubrir un poquito de que trata este juego Empezamos con el capítulo 1 que se llama Alone, así que vamos a darle y a ver exactamente de que trata chicos A ver, vamos allá Como os digo en teoría es un juego, es una especie de aventura Donde en teoría habrá una especie de mini argumento Y toda la estética como veis es un poquito pues oscura Un poquito así ¿no? De eso que te hace estar un poquito de mal rollo la verdad Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver que nos encontramos Entonces sale aquí una televisión Esto no sé que será Vale ¿Le tengo que dar algún botón? Vale, le he dado, le he dado Ah, le he dado el rosa Vale, vale, muy bien, estupendo No puedo cambiar ahora, da igual Pues somos esta chica de aquí, vale A ver como va Ah, vale, si le doy aquí Ah, vale, vale, vale ¿Qué? First death ¿He muerto ya? ¿Qué dices? Vale, por aquí muero ¡Ah! Vale, ya lo entiendo La luz me mata Es así ¿Puedo saltar? Es claro, los controles no me los... No sé Aquí vuelvo a morir Vale, muy bien Vale, los controles No tengo ningún sitio donde pueda ver los controles A ver No, no puedo A ver, a ver ¡Ah! Vale, vale Jump Y esto No sé qué será Vale, aquí puedo saltar Muy bien Puedo venir aquí Perfecto Aquí me muero Ok, vale, vale, vale Venimos aquí Podemos Empujar Vale, y aquí Se abre esto Muy bien Ok Vale, perfecto, perfecto ¿Entendéis cómo funciona, no? Y efectivamente Ahora que estoy viendo cómo es el juego Sí, es como una especie de limbo Como os digo Una especie de insight Vamos para acá Saltamos Saltamos Y ahora tenemos una llave Con la que podemos abrir la puerta ¡Va! Bien Bien Bien, sí señor ¿Veis? Tenemos que pensar un poquito todas estas cositas Vale, y ahora podemos abrir la puerta Efectivamente Primera Primera fase, digamos Completada Tristemente hay anuncios en este juego Esto me perjudica muchísimo la experiencia del juego Tengo que decirlo Y un punto negativo para el juego Vamos allá Vale, vamos a pensar Porque como os digo En este juego tenemos que pensar Aquí hay una caja ¿Vale? ¿Esto qué es? A ver Vale, puedo pulsar esto Se paga la luz esta Y... Está cayendo algo Vale Vale, por aquí nada Ah, vale Aquí ¡Ah! Ya lo entiendo Vale, tenemos que Vale, vale, vale Tenemos que venir por acá Piar esto Vale Lanzarla aquí Muy bien Y... Podemos Uy, uy Cuidado Vale, vale Ah, vale, vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Subimos entonces aquí Todas las estructuras están hechas por algo ¿Vale? Entonces tenemos que deducir Lo que tenemos que hacer Vale, saltamos Perfecto Vale Vale, atención Vamos a ver el... Vale Pasamos Saltamos Por aquí Creo Madre mía Y aquí tenemos Una puerta que aún no podemos abrir Porque tendremos que subir En la parte esa de arriba Eh... A buscar una llave, supongo Vale Uy, ¿no puedo subir ahora? ¿Por aquí? No me digas eso, por favor Ah, sí, sí, sí Uy, qué susto Vale Subimos por aquí Vale Vale, vale Ahora sí, chicos Y pasamos El segundo nivel Con éxito Oye, estoy contento Normalmente A mí estos juegos Me cuestan demasiado La verdad Me cuestan bastante Y en este caso Este juego pues Otra vez el anuncio Que lástima esto, eh Tío Que porquería Lo de las anuncios, tío Vamos allá A ver Venimos por aquí Como os decía Estos juegos normalmente Me suelen costar bastante Evidentemente Estamos en los primeros niveles Y es una especie de tutorial Eh... Vale Pulsamos aquí Perfecto Y entonces Como os digo Las pruebas y los puzzles Son bastante sencillos Pero igualmente Como os digo Me cuestan a mí Estas cosas Vale Vale Bueno, es que al final Hay tantas cosas No sé dónde tengo que ir Vale Ah, vale Vale, aquí hay la puerta Vale O sea, tendremos que ir Hacia la derecha Vale Vale, perfecto Bien, 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 bien Bien, sí señor Perfecto Vale Subimos por aquí Subimos por aquí Vale Perfecto Y llegamos A la puerta Oye Estamos increíbles Estamos pasando los niveles Bastante rápidos Y... Lástima Otro maldito anuncio No hay ninguna forma A lo mejor te ponen la opción De poder pagar Y quitar los anuncios Pero me sigue siendo Me sigue pareciendo una Una opción muy lamentable En fin Vamos a darle Vale Llegamos aquí Bien Vale Uh, aquí empiezan Empiezan las cosas chungas Eh Solo puedo pasar por aquí O sea Vale No Uy Vale, aquí estoy recubierto Vale Vale, es que para un... Uh Vale, vale Es que para un poquito Para un poquito Entonces no era un... No era un recorrido regular Y eso me está Asustando un poquillo Vale Venimos por aquí Ok Vale 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 Aquí tenemos una especie de interruptor Que hace que esto se gire Ok Vale Entonces ahora al girarse Podemos avanzar Como sabéis La luz nos hace daño Vale Vale Avanzamos Seguimos avanzando Y pulsamos el botón Ok Estamos bien chicos Estamos bien, eh Me está... Me está molando Me está molando Porque es lo que os digo La esencia es de limbo a saco O sea Es muy, 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 muy Inspirado en limbo Y eso me mola Oh, cuchillas Vale Vale Tenemos que... Uy Me quedo en callao Vale, vale, vale Tenemos que tener cuidado Porque nos tenemos que acordar Del patrón De estas cosas Vale Para no... Para no morir Vale Bajamos por aquí No sé Creo que... Aquí no hemos visto la puerta ¿Verdad? No sabemos dónde está la puerta Vale Aquí unas balanzas Aquí abajo hay pinchos Ya os lo digo Si bajamos nos morimos Queremos aquí Vale Bien Vale Vale, perfecto Y pasamos Un siguiente nivel Increíble Otro anuncio Tristemente Madre mía En fin Vamos a cerrar esto por aquí Vale Y estamos en un siguiente Nivel Pero la vamos a dejar aquí chicos Eh... Porque la verdad que No quiero que se alargue más el vídeo Me parecía muy interesante Como os digo Traeros este juego Ya que Es que es clavado a limbo Y clavado en inside Muchos de vosotros lo conoceréis Son grandes juegos Y como os digo Es... He buscado juegos de este tipo Siempre en móvil Y esta es la versión Como que se parece más Y que es más de este rollo Rollo limbo Y está muy Pero que muy bien Si os gustan este tipo de juegos chicos La verdad que está bien Lo único problema Como os digo Es el tema de la publicidad Que entre nivel Nivel hay publicidad Y esto es un poquito molesto Pero en sí El juego funciona bien Eh... Es eso ¿no? Puzzles Con esta temática así oscura y tal Está bastante guapo chicos Así que nada chicos Si os ha gustado El gameplay de hoy Y queréis Que siga subiendo Vídeos de Miriam Dejadme un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!